¡Suscríbete! El presidente advirtió esta noche que, a menos que los submarinos chinos abandonen de inmediato la zona, la respuesta será, y cito textualmente, devastadora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Cómo empezó? Estaba en la playa. El primer permiso en años. Y al falla. Hay un agente desaparecido, un americano. Sé que deberíamos dejar que le buscaran los americanos, pero necesitan ayuda. Es tu amigo, Keith. Lo siento. Estaba destinado en Volta. En una mina de uranio. Perdimos contacto con él. La CIA está segura de que aún vive. Quiere que le encontremos y le saquemos. Estarás de nuevo de vacaciones muy pronto. Lo prometo. Dame información de Volta. Volta. Oficialmente es un estado pacífico enclavado entre China y el antiguo imperio soviético. Extraoficialmente es un lugar horrible. Limpieza étnica, campos de concentración y, por supuesto, movimiento de resistencia. La VFF, cuyo líder es un encantador caballero llamado Gregor Kostov. Le reconocerás por su mal aliento y sus modales aún peores. 24 horas más tarde estaba reunido con el tal Kostov a las puertas de una instalación minera.